El patio del Colegio Melchorcano de Tarancón ha acogido una fiesta de final de curso que ha reunido a toda la comunidad educativa. Con multitud de actividades, juegos y actuaciones, padres y otros familiares, alumnos y profesores han despedido un curso que ha contado este año con alrededor de 400 estudiantes. Los juegos de ingenio y los deportivos han hecho las delicias de los más pequeños bajo la atenta mirada de docentes y padres. Ha habido karaoke, un guiñol, magia, badminton, hockey, fútbol, taller de maquillaje, un amplio abanico de actividades donde la diversión y la colaboración conjunta han sido protagonistas. Muchos padres están colaborando con nosotros en coordinar los juegos, los juegos de ingenio hay que explicarlos porque no son fáciles, lo ves y hay muchos padres que están explicándolos allá abajo. Comunidad franciscana, sí. Y nuestro lema de San Francisco, la comunidad franciscana es que participamos y colaboramos todos, tanto profesores, alumnos, padres y lo que viene siendo una comunidad. Es un día más de diversión para todos, pero durante el resto del año seguimos haciendo actividades que nos englobamos todos para convivir. Una edición más, la fiesta para despedir el curso ha estado organizada por los profesores de primaria y los padres de Lampa. Este jueves se han cerrado las puertas del Melchorcano como colegio, pero se abrirán de nuevo el 2 de julio porque durante 10 días el centro va a acoger como novedad un campamento de verano. Desde elaborar las propias camisetas nuestras hasta ir a la piscina, hacer taller de reciclaje de todo tipo, aprender juegos y sobre todo convivir en un poco más de convivencia que no sea siempre la educativa, sino convivencia también múdica con profesores y alumnos. Y vamos a ser los mismos profes que estamos en el cole durante el año, seremos los que juguemos con ellos y les enseñemos a jugar y los alumnos van desde tercero de infantil hasta el que quiera apuntarse de cuarto de la ESO. Además servirá como herramienta de ayuda para los padres a la hora de conciliar la vida familiar y laboral durante los primeros días de las vacaciones escolares. ¡Gracias!